¡Suscríbete al canal! Y el de la izquierda es altar ancestral Yo supongo que el de la izquierda es ya para seguir con la historia Esto creo que es modo entrenamiento Parece que por aquí no se puede continuar Anda, si es un escupicos ¿Qué haces solo en este bosque? ¡Me encanta escupicos! Miren su cara, por favor, y su peinado Quiero ser como él, de grande quiero ser como escupicos ¿A ti qué te parece? Pues abrechar las ramas de un árbol caído para hacer una raqueta Es que es una madera de excelente calidad ¡Miren! Les propongo una cosa Si me echan una mano, les fabrico una raqueta gratis ¡Uh! Escupicos nos va a hacer una raqueta Yo no puedo llegar a todas las pelotas que lanzan las plantas viraña Así que necesitaría que ustedes se encargaran del resto Ok Si se les escapa alguna O si la devuelven tan mal que yo pueda alcanzarla Contará como un fallo Y al tercero se acabó Recuerden No esperarían que les regalaras una raqueta sin más, ¿verdad? Vamos, que no es tan difícil Con que devuelvan 20 veces la pelota bastará Ok, tengo que devolver 20 veces la pelota Sin... Tengo hasta 3 errores, ¿no? Estos son los minijuegos que hay en el modo campaña Que la verdad están súper guapos Vale, haz 20 golpes, perfecto Puedes fallar un máximo Ah, un máximo de dos veces Ok, claro Al tercer fallo Claro, claro Al tercer fallo se... Se destruye Ok Veamos Ah Ah, tengo que jugar... ¿Qué? Pero... Estoy apretando Ah, ok Es que eso no me lo habían dicho No puedo dejar que Skupikos Reciba la pelota O sea, que Skupikos me responda Solo me habían dicho que no podía fallar Todo gordito, Skupikos Vamos a atarle a la izquierda Vale, simplemente hay que mandarla para los lados donde él no está Igual me queda solo un error No sé si lo habían dicho O no lo leí Pero les juro que no Vamos a darle Ok, supongo que No debería ser tan difícil Ahora que ya sé que Skupikos no me puede responder Simplemente es mandar la pelota Pues obviamente para el lado Es que no está Skupikos Si está a la derecha Vamos a mandarse a la izquierda Y viceversa Si está muy pegado hacia nosotros Tal vez mandársela Pues de volada Ahí la cae La idea es que no la pueda responder nada más Jugar alrededor de que No pueda Hacer nada el gordito ese Skupikos Nada, lo que más me preocupa Son los tiros fuertes De las plantas Porque Y si no le doy el click exacto Pues ¿Ves? Pierdo automáticamente un punto Ok, me quedan nueve anotaciones No sé cómo voy a hacer Ok Esta debería valer por más Vale Lo bueno de De acabar en la campaña De este tipo de juegos Es que te Obliga de cierta forma A aprender a jugar A tirársela al otro lado Estar atento A lo que está pasando En No Me la contestó Ok Estamos a dos puntos En mi tercer intento Vamos a mandarla ahí Vale El último punto Por favor Que no salga mal esto Que no lo quiero volver a hacer Y ahí está Ok ¿Por qué? No sé por qué Sufrido tanto acá Bueno, tampoco es que haya sufrido tanto Pero Entiendo, escupicos Bueno, ahí está Vamos a ver la raqueta que nos dan Tiene que ser una buena raqueta Escupicos Muy bien Dice toda una exhibición Eres un genio con la raqueta Bueno, tampoco tanto Ya sabía yo Que no me defraudarías Mario Toma Lo prometido es deuda Una de mis fantásticas raquetas De madera De nada, eh Conseguiste la raqueta de madera Pero quiero verla Muéstrame ¿Cómo es? Quiero ver mi raqueta Aquí está Obtener una raqueta de madera Siempre es útil Ya que se añadirá A las que puedes usar En el modo aventura Las raquetas que destacan Por su ataque Infligen más daño A la raqueta del rival Oh Las raquetas que destacan Por su defensa Sufren menos daño Por los ataques del rival Vale, esto es para el modo campaña No es para Para El modo competitivo No tiene esto De que las raquetas Hagan más daño Ok Durabilidad Soporta más daño Si tu raqueta se rompe Durante un partido Automáticamente pasarás A usar la siguiente De tu colección Empezando por la izquierda Oh Puedes cambiar el orden De tus raquetas Ok Vale, entonces tú puedes Hacer tu configuración De que En el que orden Quieres tener las raquetas Así tal vez Dejalas de más Ataque para el final O al principio Para empezar a Generar presión A tu oponente Y Si te está yendo mal Pues dejalas de durabilidad A la mitad del partido Al final Ya eso depende De los creativos Que se puedan usar Yo voy a ir con las raquetas Así no importa A ver Nos encontramos En las profundidades Más recónditas Del bosque Me pregunto Si encontraremos Algún cristal mágico Por aquí No sé a ti Mario Pero a mí No sé a ti Ah ya No sé tú Mario Pero a mí Este sitio Me da escalofríos Menos mal Que estás tú aquí Para proteger Nos dice Toad Vale ¿Contra quién tenemos que pelear? Terror carnívoro Derrota al jefe Del bosque piraña Antes que el tiempo Se acabe Ahí estamos con nuestra Raqueta de madera Tiene su tanguita Su calzoncito Ok No hay rete ¿Qué tengo que? ¿Le tengo que dar? No sé qué tengo que hacer No sé si le tengo que golpear De alguna forma Ay que genial Vale Le queda Pepito piraña Le quedan dos corazones Ah Ok Inclinar R Ok Uf Me la tiró con efecto ¿Vieron? No llevo Sigo Le habían de poner una red acá Oh Me acabo de dar cuenta Le sale como un Algo acá En el estómago Como que se le infla Un poquito No sé qué No sé qué está O sea Simplemente tengo que esquivar Pero puedo esquivar Sin hacer el saltito No sé por qué me obligan Bueno No es que me obliguen Pero Ay casi no puedo esquivar Sin el saltito Vale Dale Que mi ulti no falta mucho Es más Ya lo tengo casi Acaba Acaba Listo Acá lo matamos Pepito piraña Te metiste con el Mario equivocado A ver En la jeta ¿Qué? Nada Ok Parece que la forma De derrotarlo Es tumbarlo Y golpearle En el En el chinchón Que pone No llegue Dale No le queda nada de vida Miren Ya está Directo en ¿Qué es eso? Le sale como un cosito Vale Le ganamos A Pepito piraña ¿Y qué nos van a dar? ¿Qué? ¿Ya nos dan la gema? Sería muy temprano Que nos den la gema Ya estoy con nivel 8 También Y mejoramos un poquito En velocidad Vale Veamos que nos dan ¿Pero qué había en el cofre? Muéstrenme Ya lo hace Mario Y eso que era un enemigo Realmente poderoso Ok Conseguimos el primer cristal mágico Wow Fue rápido Pensé que el primero Iba a demorar un poquito más Pero está literalmente ahí A la segunda partida Con que este es uno Uno de los famosos cristales mágicos Sí Puedo sentir el tremendo poder Que contiene su interior Vamos Averiguemos dónde están Los otros cuatro Cuanto antes Ya puedes elegir la cancha Del bosque piraña En los modos libre Y realista Ok Eso está bueno Y que tenemos por acá Helicobarco Bueno Antes de irnos Al helicobarco Vamos a despedir Pues el episodio Espero les haya gustado Voy a Estos días Traer videos Todos los días Es más Hoy día es miércoles No estoy haciendo transmisión Que vivo Voy a agarrar muchísimo Para YouTube Así que seguramente En los siguientes videos Me vean Con la misma chamarra De Pokémon Y nada Espero les haya gustado Me divertí Está muy bonito El juego Déjenme sus Sus opiniones Si les gusta Sus comentarios Y nos vemos En otro video más De Mario Tennis O de lo que O de lo que sea Que tengamos en el canal Un fuerte abrazo a todos chicos Nos vemos Chao chao Okidoki brickrrr Aos 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 Gracias por ver el video.